Hola Cracks de la Tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo encontrar cualquier grupo de WhatsApp. Mira mi pantalla, por favor. Ok, ahí te estoy compartiendo la pantalla de mi dispositivo móvil. Es un Android 8 y los pasos que te voy a enseñar te van a servir para otras versiones de Android, también para iPhone y también para lo que vendría a hacer WhatsApp Web en navegador, con cualquier navegador como Sila, Chrome, Edge, Safari, etcétera. Básicamente vamos a abrir el navegador Google Chrome, tú puedes usar el navegador que desees, yo voy a usar el navegador Google Chrome para este ejemplo, y acá en el buscador vas a colocar así, grupos de WhatsApp. Al día a día existen varias páginas que te brindan grupos de WhatsApp, por ejemplo, ya de entrada podemos estar acá en grupos de whatsapp.com y ahí vamos a encontrar diferentes grupos. Mira acá dice, actualmente hay más de 91.700 enlaces activos. Acabas encontrar en varios países, hay de México, de Argentina, de Bolivia, de Perú, Brasil, de Estados Unidos. Por ejemplo, acá hay un grupo que se llama Comodidad Amistad Mundial de Argentina. Ingresamos ahí, hay que esperar un ratito, está cargando. Bien, acá nos aparece el grupo, acá puedes ver la descripción del grupo, presionas aquí y te va a decir de qué trata el grupo. Acá dice, por ejemplo, grupo y comunidad de amistad para compartir y conocer gente nueva. Ok, entonces acá vamos a dar a aceptar, salimos de ahí, bajamos ahí y acá dice he leído aceptado las condiciones y uso de privacidad. Y acá hay un botón, bueno, marca este check, he leído acepto las, las condiciones de uso y la privacidad. Acá hay un botón que dice entrar al grupo, presionas a entrar al grupo. Ah, bueno, acá me dice que vuelva a refrescar la página. Ok, vamos a refrescar. Bajamos nuevamente y acá marcamos el check que dice, he leído acepto las condiciones y luego presionas a entrar al grupo. Y se te va a abrir el grupo de WhatsApp. Y así puedes encontrar un montón de grupos ahí en la página que te he mostrado. Obviamente, si los grupos necesitan autorización, es decir, necesitas que te aprueben para que puedas ingresar, tienes que esperar. Ya depende de los administradores de cada grupo, ¿cierto? Donde está cargando el grupo. Asimismo, si te das cuenta, al inicio, cuando en el buscador coloque el texto grupo de WhatsApp, aparecieron varias páginas, no solo las que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando está demorando, es cuestión de esperar. Vamos acá a navegar nuevamente y vamos a retroceder. Y ahí, fíjate que acá colocamos grupo de WhatsApp, parecido a esta página, y abajo vas a encontrar más. Por ejemplo, acá grupo de WhatsApp, más de 27.000. Acá también tienes grupo de WhatsApp. Y así, tienes un montón de grupos, así que no hay excusa para que te unas a uno. Entonces, espero que te haya servido este video. Dale me gusta, compártelo. Suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.